Ahora el 31 de enero lo que está venciendo es el formulario 572 que se presenta de dos maneras, que es en forma manual o a través de la web, que es conocido como Cidadrigen, que es a través de la web. ¿Qué tienen que hacer los empleados? El 31 de enero tienen tiempo para informar al empleador las deducciones personales que tienen para deducir, es decir, hijos, madres, cargas de familia, deducciones por compras en el exterior o compras de moneda extranjera. Ese formulario se realiza a través del web, se realiza a través de la página de la AFIP, mediante la presentación de toda la información relativa a lo que lo va guiando el sistema. No es necesario concurrir a un contador, es bastante didáctico, como para ir haciéndolo una persona con conocimientos básicos de internet, lo podría ir haciendo. El manual, que es raro que se siga usando, pero algunas empresas lo siguen usando, se completa en forma manual. También se puede hacer interactivamente en la página de AFIP, pero habitualmente ya lo están pidiendo de manera online. Que de esa manera el empleador capta los datos y toma las deducciones que puede tener en consideración para la última liquidación del año, que es donde se termina de ajustar las cifras totales por los sueldos que cobró y las deducciones que tiene. Las dudas principales que han surgido en estos días tienen que ver fundamentalmente con el dólar ahorro y el dólar tarjeta. ¿Cuáles son las precisiones que hay al respecto? ¿Qué es lo que se puede deducir? Bueno, hay tres grupos, se puede decir. Uno es el empleado de relación dependencia que tiene retenciones de cuarta. Ese le tiene que informar con el formulario del 572 web, se lo tiene que informar al empleador para que se lo tenga en cuenta en la última liquidación del año que vence ahora el 31 de enero. Después está el sujeto que es inscripto en impuesto a las ganancias o sujeto que es monotributista, pero es sujeto también de bienes personales. En ese caso, para la persona que es sujeto de impuesto a las ganancias o de impuesto a los bienes personales, le informa en la declaración jurada y le va a generar impuesto menor a pagar o un saldo a favor. Y después el otro grupo de sujetos que han comprado en el exterior o han comprado moneda extranjera que tienen esas percepciones que no la han podido descontar de las retenciones de ganancias por ser empleados o en su declaración jurada de ganancias de bienes personales, directamente lo que hace es por un trámite de reintegro a través de un CBU que se informa a la AFIP y se presenta en unas declaraciones juradas y AFIP en un plazo que no se habría de determinar le reintegra las percepciones que le han hecho ya sea por compra en moneda extranjera o por compra en el exterior de bienes. ¿En ese caso de qué porcentajes estamos hablando? Nos pasa cambio ahora con el nuevo régimen, pero las percepciones para compra en el exterior eran el 35% y ahora bajaron al 5%, pero lo que uno hace es ingresar en la página de AFIP y ahí aparecen todas las percepciones que le hicieron, tanto por compra en el exterior como por compra de moneda extranjera. Directamente uno agarra, toma esa información y la presenta a través de una declaración jurada en la página de AFIP. O sea, la información está en la página de AFIP y se informa a través de la página de AFIP. No es que haya un porcentaje, sino que está relacionado con la percepción que te hicieron en el momento.